La brecha cultural, el desconocimiento sobre el sector agropecuario, su incidencia en la economía, el ambiente y la sociedad, y las oportunidades están cercenando nuestras posibilidades como país agropecuario. Conciencia Agropecuaria es un proyecto país, liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que busca promover una transformación social que movilice a los uruguayos en torno a las oportunidades que el sector agropecuario genera. Conciencia Agropecuaria es mucho más que buscar una imagen positiva del sector. Debemos poner a dialogar distintos modos de pensar, imaginar, decidir y actuar en un proyecto de sociedad y no pensarlo solo como un proyecto del campo hacia la ciudad. Es crear identidad nacional, basado en un país serio, confiable, productor de alimentos para el mundo, de calidad e inocuos, que produce de manera responsable cuidando el medio ambiente. Crear conciencia agropecuaria, para incentivar el recambio generacional, derribando las barreras que impiden el desarrollo. Para atender a la fuerte demanda laboral de algunos sectores y promover oportunidades para jóvenes. Para jerarquizar a la mujer y a la familia rural como factor determinante del desarrollo sostenible de un territorio. Para involucrar más gente con más optimismo. Para construir una matriz socioeconómica equilibrada que sustente la integración. Desde el equipo de comunicaciones en conjunto con la institucionalidad ampliada y con el apoyo de técnicos especializados en diagnóstico, se ha estado trabajando en la distribución y enfoque de conciencia agropecuaria. El proyecto tiene dos fases, diseño e implementación. En la fase de diseño, trabajamos en tres dimensiones. La articulación con la institucionalidad agropecuaria, para desarrollar una visión prospectiva de hoy y de los próximos 20 años en las distintas cadenas de valor en términos de recursos humanos necesarios para cumplir con el Uruguay agrointeligente. La generación de estudios sobre la situación actual de este tema, investigando la opinión pública. El desarrollo de una estrategia global de comunicación que apunte a sentimientos y sentidos de pertenencia conjuntos. Conciencia agropecuaria involucra el trabajo de variados actores, realizando un ejercicio prospectivo, interactivo. La fase de implementación nos espera. Migración campo-ciudad, recambio generacional, formación y oportunidades para jóvenes, alimentación saludable, jerarquización de la mujer rural, educación, mercados. Conciencia agropecuaria. El sector agropecuario está construyendo un nuevo relato, sumando voces, contando otras historias. Sumate, porque el agro es un campo de oportunidades.